El bloqueo del Poder Judicial está marcando de lleno la actualidad política. De momento sigue sin verse posibilidad de acuerdo. El PP ha movido ficha. Su líder, Núñez Feijó, se abre un pacto con el PSOE. Acepta el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces con el sistema actual, pero reclama modificar la ley de forma simultánea. Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea. Unas condiciones que el gobierno rechaza. Los socialistas insisten en que lo primero que tienen que hacer los populares es cumplir con la Constitución y renovar el Poder Judicial. Después no se cierran a dialogar con el partido. La posición que mantiene el gobierno es la misma posición que mantiene la Comisión Europea. Y fue muy claro ayer el comisario. Primero renovación, cumplimiento de la Constitución. Y después, posteriormente, se podrá dialogar. De esta forma, la ministra ha cerrado la puerta a la propuesta lanzada este martes por Feijóo y ha recalcado la posición que defendió ayer la Comisión Europea. El comisario de Justicia, Didier Reitners, aseguró que la prioridad es renovar el Poder Judicial antes de reformar el sistema. En cualquier caso, Feijóo asegura que la pelota ahora está en el tejado del gobierno. No oculta que desconfía de él y sospecha que su objetivo es controlar el Poder Judicial y no renovarlo. El objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo. El objetivo de Sánchez es controlar los miembros del Consejo. Pedro Sánchez y Félix Bolaños ya engañaron una vez a Feijóo y el líder popular no quiere que haya una segunda. Fue en octubre del año pasado cuando Bolaños garantizó a Esteban González Pons que el gobierno no se planteaba tocar el delito de sedición. Ante las dudas y el ruido mediático, Feijóo llamó a Sánchez. Este le confirmó las intenciones del gobierno y los populares dieron por rotas las negociaciones. Aún no sabemos cuándo se producirá la llamada de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. Desde el gobierno se limitan a decir que próximamente. Ambos van a coincidir mañana en los actos por el Día de la Constitución.